La parte delantera del vehículo quedó destruida producto del impacto. Una pareja que venía de una reunión iba a bordo de la unidad de placa ATH 271 por la costa verde en sentido norte a sur. Al parecer el conductor del vehículo iba a excesiva velocidad y perdió el control. Se subió a la verma central e impactó con un poste de alumbrado público ocasionando que este se venga abajo. Según testigos, los ocupantes del vehículo salieron corriendo e intentaron huir para evadir responsabilidad. ¿Provendría velocidad el carro? Sí, claro, venía velocidad. ¿Las personas huyeron del vehículo? Vi que salió gente, pero no... ¿Porriendo? Sí, claro, pero no sé si estaban escapando. Yo pensé que era... que los estaban auxiliando. Sin embargo, personal de Serenazgo los intervino a 200 metros del lugar del accidente. Señor, ¿qué pasó? ¿Cuál es su nombre? Allá está ahorita en el hospital. Estamos viviendo al hospital. El hecho ocurrió a la altura de la bajada San Martín de Miraflores. El poste de alumbrado público obstruyó un carril del sentido contrario de la vía, generando gran congestión vehicular en horas de la madrugada. La policía cerró dos carriles de la Costa Verde como precaución por el peligro que significaba el cableado eléctrico que quedó tendido en la pista.